¡Hola, hola, hola! ¡Saludos! Aquí estamos otra vez en tu sección Escucha, Aprende y Prepárate. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, El Monarca Enrique. Y sigue con la mejor programación de BravísimaFM.net. Y hoy, mis amigos, vamos a hablar de música. Vamos a hablar de bachata, bachata de la buena. Bachatas que te cautivaron y que hoy es esclavo de ella. Bachatas que fueron el motivo para tú disfrutarla. Hoy vamos a hablar de Luis González Segura. ¡Luisito Segura, el añuñaito! El añuñaito Luisito Segura nace el 21 de julio de 1939 en una zona rural de Mao, provincia Valverde. Músico, cantante y compositor dominicano, considerado el padre de la bachata en República Dominicana. Dio a conocer su música en la década de los 70, cuando la bachata prácticamente no era conocida por nadie y quien la escuchaba lo discriminaba. Inició su carrera musical de forma ininterrumpida, convirtiéndose en el ícono artista de la bachata con esta prolongada vigencia en el género. Su canción, Cariñito de mi vida, grabada en 1964, presentó las bases para el posicionamiento de este género dentro de las grandes audiencias en República Dominicana y el resto del mundo. Luego llega Pena por ti, 1982, su composición más popular es considerada como el himno de la bachata por revolucionar y otorgar entidad en este género musical. Debemos decir, mis amigos, que los primeros años de Luis Gonzaba, el añoñahito Luisito Segura, quien naciera el 21 de junio de 1939 en una comunidad rural de Mao, provincia Valverde, un pequeño pueblo al noroeste de República Dominicana. Vivió hasta la adolescencia con sus padres en la zona rural de Mao. Fueron sus padres Josefa Segura y Victoriano Valenzuela. Su padre, un acordeonista de profesión, fue su primera influencia musical. Cuando su papá interpretaba o ejecutaba el acordeón, Luisito se colocaba a su lado para ver cómo ejecutaba las notas. Esto influyó bastante, aunque algo extraño, que no influyó en la música de acordeón. Por el contrario, se inclinó por la música de amargue. El añoñahito creció en su comunidad natal de Mao, donde aquí comenzaba a fabricar guitarras con instrumentos rudimentarios. Buscaba madera con cuerdas de nylon para ir aprendiendo a ejecutar la guitarra e interpretar algunas que otras canciones con el paso del tiempo. Esto, pues, más le motivaba cuando se reunía con sus amiguitos y juntos, pues, formaban lo que se llamaba un trío. Maracas, marimba, tambora y guitarra. Pero, cuando ejecutaba la guitarra, la gente le llamaba Guiri Guiri. Incluso, dice el añoñahito Luisito Segura, que en una ocasión, o casi siempre, su familia se burlaba de él, igual que los amigos. Y en una ocasión, su hermano le dijo, tú te vas a pegar y va a sonar muchísimo, muchísimo. Pero tú sabes dónde. En una emisora que yo voy a exponer, se va a llamar La Voz del Burro. Debido al mal sonido de su guitarra. El añoñahito Luisito Segura, además de la guitarra, pues, aprendió a tocar la tambora, las maracas, además de otros instrumentos musicales. Recuerden que en ese entonces, pues, solo se utilizaba en la bachata lo que era la guitarra, primera y segunda, la maraca, y otro instrumento llamado marimba. En ese momento, pues, muy pocas veces o agrupaciones utilizaban lo que se llamaba o se llama tambora. Decir, mis amigos, que a los 12 años, el añoñahito Luisito Segura, pues, decide trasladarse a la capital dominicana con el fin de continuar su carrera. Y allí empezar una nueva vida, donde, pues, se le dio la oportunidad en festivales musicales y programas de radio y concurso en la televisión, donde, pues, se ganó el reconocimiento como cantante e instrumentista, inclinándose principalmente por la presentación en el requinto que magistralmente ejecutaba con su guitarra. En el añoñahito Luisito Segura hay que destacar que con su carta de presentación en ese momento, cariñito de mi vida, alcanzó una gran popularidad en República Dominicana. Por su manera de cantar, de interpretar sus bachatas, le coloca el sobrenombre de añoñahito. Decir también que, aunque en la década de los 60, la bachata no gozaba de mucha difusión, debido a que mucha gente, pues, le llamaba bachata de guardia, bachata de... La gente le llamaba bachata de cabaret, bachata de bajo mundo, clase media y alta no escuchaba bachata. Entonces, los pobres, para poder disfrutar de ese género, muchas veces lo hacía a escondida. El añoñahito asegura que pudo empezar a consolidar su base sólida con fanáticos, llevando los discos a los diferentes lugares. Además de eso, de que la gente, pues, se fue familiarizando con este género. Recordar que, en aquellos tiempos, pues, José Manuel Carderón se atrevió a grabar, se habla mucho de que fue el primer dominicano que, pues, grabó bachata, donde él dice, o ha dicho en varias ocasiones, que él grabó ese género, pero no sabía en realidad qué nombre ponerle, si se llamaba bachata, ranchera o cómo llamarle. Abundar, mis amigos, que en 1966 el reconocido locutor y productor musical Radamés Aracena incluye en su catálogo de artistas a la añoñahito Luisito Segura para la época. Esta estación que se popularizó con el género bachata y que fue también la primera en colocar el género amargue en una estación radial. A partir de ese momento, ya perteneciendo al sello La Guarachita, el añoñahito Luisito Segura da un paso trascendental en su carrera artística en el género bachata. Y de esta manera, ya en 1982, graba el súper éxito Pena por Ti, que además de cariñito de mi vida, es la carta de presentación de este gran artista nacido en la provincia de Mau Valverde, Luisito Segura. Pena por Ti se convierte en un himno en el género bachata en República Dominicana y obligó a muchos dueños de estaciones de radio a colocarlo en su programación normal porque era tanta la gente que llamaba a las estaciones de radio, lo pedía a los locutores. Principalmente se estrenó, creo que la primera vez que una bachata suena en una estación de frecuencia modulada. De tan fuerte el impacto de este tema interpretado por el añoñahito Luisito Segura en la época. El añoñahito Luisito Segura nos cuenta qué originó la grabación de este tema. Nos dice que varios amigos siempre le contaban cómo se manejaba su relación con su esposa, con la novia, donde ella nunca agradecía y siempre estaba amargada porque no se sentía bien. Entonces esto como que motivó a la ñoñahito, lo inculcó a escudriñar y decidió hacer las letras de esta canción. Vamos a escuchar lo que nos dice la ñoñahito. Pena es una canción que yo la compuse por tantas cosas y además que amigo mío me decía oye yo le doy todo a esta mujer y nunca había desconforto. Yo siempre vivía observando a la gente. La llevo, le doy salón, le doy llevo para todas partes y siempre está amargada. Fue tan grande la pegada de este tema, pena por ti, que en 1983 la Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo invitó al añoñahito Luisito Segura a presentarse en el alma máster de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ante la desaprobación de su rector José Joaquín Vido Medina, quien alegaba que ese tipo de música no debía ser parte del programa cultural de la universidad. Pero ya luego, el 15 de julio del mismo año, Vido Medina demandó mediante circular a las autoridades universitarias el cese de ese tipo de presentaciones que según él fomentaban bajas pasiones sexuales. Pero a pesar de la controversia, a pesar del dime y direte, pues el añoñahito Luisito Segura pudo presentarse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya luego, en 1997, el presidente de la República, Leonel Fernández, invita al añoñahito Luisito Segura a presentarse en el Palacio Nacional, donde pues fueron invitados grandes personalidades del país, beisbolistas y varios invitados especiales. El añoñahito Luisito Segura siguió trascendiendo en el gusto popular, una pegada tremenda con este tema, y ahí pues fue arrastrando otros grandes éxitos, lo que pues motivó que muchas instituciones públicas y privadas les reconocieran la popularidad que había obtenido mediante sus grandes éxitos. Y es así que el 17 de noviembre del 2008, el ayuntamiento del municipio de Mao nombra una calle con su nombre en honor al añoñahito Luisito Segura. Para ya luego, dos años más tarde, la Asociación de Cronistas de Arte de República Dominicana le otorga el galardón Casandra al mérito durante la celebración de los premios Casandra en el 2010. También el añoñahito Luisito Segura pues logra llamar tanto la atención de la Asociación de Cronistas de Arte de República Dominicana, Acro Arte, y los premios soberanos, donde pues le otorgan el gran galardón, premio soberano en el 2021. El gran soberano 2021 es para Luis Segura. Gracias a Dios, Dios mío, te doy gracias. Gracias al pueblo que dijo, ese soberano es tuyo, te lo mereces. Gracias a toda la gente que me quiere y me sigue queriendo. Gracias a la cervecería, a la croalte, le dedico a este soberano, a mi querida esposa, que tiene 500 años. Y a todos mis hijos, a Oandro, a Eduard, a José Luis, a todos, le dedico esto y que viva la bachata. Decir mis amigos que el añoñahito Luisito Segura aún sigue pues en el gusto de la gente, a pesar de los años, con esos temas ícono de República Dominicana que te invitan a beber, que te invitan a la mar, que te invitan a conquistar el cariño, el amor de una mujer. Es así que la UNESCO declaró el día 11 de diciembre del 2019 a la bachata como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y donde durante la ceremonia el embajador de la República ante la UNESCO, donde José Antonio Rodríguez, con mucha gallardía, interpreta el tema Pena por Ti, ante los embajadores presentes y la organización en reconocimiento al legado dejado por el añoñahito Luisito Segura. También podemos destacar que en la ceremonia de lanzamiento de su última producción musical, el Senado de la República, en representación de Ramón Rogelio Genao, le entregó al añoñahito Luisito Segura un pergamino de reconocimiento y resolución en la que se declaraba como el padre de la bachata, por eso pues mucha gente le llama así, el papá de la bachata, y como músico que se entregó y popularizó el género bachata y llevarlo a las grandes audiencias, además de distintas playas extranjeras. ¡Que viva el añoñahito Luisito Segura! Este gran artista del género amargue, bachata, de República Dominicana, se retiró por todo lo alto con un gran concierto titulado Fin de la Historia, celebrado en la gran arena del Cibao, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, donde el público ovacionó, disfrutó, lloró, donde se recordaron grandes anécdotas, grandes amoríos, conquistado en los momentos de apogeo de este gran artista de República Dominicana, donde interpretó cada uno de sus grandes éxitos que el público coreaba con él. ¡El añoñahito Luis González Segura! ¡Luis Segura! Soy tu monarca Enrique Martínez, espero nos reencontremos en una próxima ocasión. ¡Ah! Recuerda, sígueme en mi canal de YouTube, Enrique Martínez, el monarca. Enrique con E, monarca con K. Pena, es lo que siento en mi alma, porque esa mujer no entiende.